Una eternidad Espere este instante y no lo dejare Deslizar en recuerdos quietos Y palabras antes que mataran Ah, come de mi carne Ah, entre canibales Tómate el tiempo de desmenuzarme Ah, entre canibales Entre canibales El dolor es veneno, nena, y no lo sentirás Hasta el fin Mientras te mueves lento Tanto Tardeas el hombre Que matas Ah, come de mi carne Ah, come de mi carne Ah, entre canibales Tómate el tiempo de desmenuzarme Ah, entre canibales Ah, come de mi Ah, come de mi Tómate el tiempo de desmenuzarme Ah, entre canibales Música Una eternidad Una eternidad Espérate, despertate Una eternidad Espérate, estresante Una eternidad Una eternidad Una eternidad Espérate, despertate Una eternidad Espérate, despertate Una eternidad Una eternidad Una eternidad Espérate, despertate Gracias por ver el video.